El pasado sábado 20 de mayo se llevó a cabo la segunda feria ambiental en el Tecnológico de Colima. Dicho evento fue organizado por el grupo ambiental Hola Verde, en donde tuvieron participación entre 40 artesanos, 30 órganos de gobierno, productores locales y dependencias federales y estatales. A partir de talleres y muestras de artesanías locales, el grupo ambiental Hola Verde cumplió con el objetivo del evento, el cual era difundir los temas ambientales y comenzar a crear conciencia en el Estado a partir de una actividad comunitaria. Por su parte, el director del ITEC Saturnino Castro Reyes felicitó a los integrantes del grupo ambiental por su labor a la comunidad. Quiero agradecer al grupo ambiental Hola Verde, nuestros queridos estudiantes, que han hecho una gran labor, han hecho un trabajo muy, muy importante en estos años, que se han conformado y que han trabajado fuertemente con las comunidades que aquí nos acompañan el día de hoy. Asimismo, Patricia Ruiz Montero, directora de IMADES, afirmó que el trabajo de los estudiantes es fundamental para inyectar a la sociedad el entusiasmo por el medio ambiente. Para Colima Noticias, Fátima Garay. El trabajo que están haciendo de manera interdisciplinaria e intersectorial con el gobierno del Estado, que estamos también aquí, y el gobierno municipal. Enhorabuena e invitarnos y insultarnos a continuar con estas iniciativas e ir inyectando en la sociedad esta creatividad, estas ganas, este entusiasmo que los jóvenes tienen por el medio ambiente y por nuestra casa. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.